Los chavos de por mi barrio se contagiaron y gozan de una frase muy popular Las chicas de pantalones muy entallados resulta la preferida de cotorear No importa si el monumento con itopea Ay doña de honor, doña de honor, se va al pasar Caramba doña de honor, como se le nota Caramba doña de honor, se le mira todo Caramba doña de honor, como se le nota Caramba doña de honor, ay doña de honor Algunas mejor prefieren ser vestidos Ustedes mejor conocen la explicación A otras se van de compra con sus maridos A otras no hayan la puerta de salvación No importa si es una rubia, purina o blanca Ay doña de honor, ay doña de honor, se va al pasar Caramba doña de honor, como se le nota Caramba doña de honor, se le mira todo Caramba doña de honor, como se le nota Caramba doña de honor, ay doña de honor Y es que a la dueña de honor, solo le gusta bailar Con Chando Arellana, y su ilumbre ¡Badada que bárbaro! Mírenla, mírenla compadre, como se mueve esa condenada ¡Muévelo, muévelo! Algunas mejor prefieren ser vestidos Ustedes mejor conocen la explicación A otras se van de compra con sus maridos A otras no hayan la puerta de salvación No importa si es una rubia, purina o blanca Ay doña de honor, ay doña de honor, se va al pasar Caramba doña de honor, como se le nota Caramba doña de honor, se le mira todo Caramba doña de honor, como se le nota Caramba doña de honor, ay doña de honor Y nos fuimos donde valor Achachey hueva Gracias por ver el video.